¿Ya saben qué hora es? Por fin sonó Ya era hora, es el sexto día de la semana O sea, ¿qué significa? Que es Sábado Sábado, el día de las fiestas Y compartir con todos nuestros amigos ¿Cierto? ¿Cierto que sí? A menos de que tú seas un forever anon Como yo ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pensémoslo, uno, dos, tres Ya sé, hablemos del día de las festividades Como por ejemplo, el día del amigo Yo no sabía que existía un día del amigo Aunque no creo que el término de día del amigo Sea cierto, porque ustedes saben que no existen No existen Ya saben, los buenos amigos No sé Pero yo sí tengo uno No sé si eso es bueno o malo Lo tomaré como algo bueno Y no, no es imaginario Es de carne y hueso Aunque no está aquí Pero está Pero vive Tiene vida Y no es un muerto También está el día de la mujer Que se fue poco Y también le siguió El día del hombre El día del hombre ¿Pueden creerlo? Yo ni siquiera sabía que existía El día del hombre Ya hicieron muchas cosas Inventaron las matemáticas Nos hicieron gran daño Inventando las pinches matemáticas Griegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegue si tú también lo haces. También ustedes siempre han notado que cuando uno siempre quiere marcar su imagen ese día en especial tomándose fotos así sea uno solo en el reflejo de un espejo como un ridículo y un idiota o también con nuestros seres queridos o con los no queridos. Pero siempre pasa algo extraño, por ejemplo cuando te tomas una foto. ¡Me voy a tomar una foto! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Expectativas! ¡Realidad! Díganme si a ustedes no les ha pasado esto, a mí me pasa normalmente todo, aún así la subimos a nuestras preferidas redes sociales, que no se le olviden las mías que están abajo en la descripción. Es algo muy triste pero algún día cambiaremos nuestro amor fácil. Ok, no sé. También pasando, ¿a ustedes alguna vez les echaron harina en el cuerpo? Eh, a mí tampoco. Gracias por ver este video, no saben, dedito arriba, comenta en los favoritos y ya saben, si quieren comenten groserías o comenten cualquier pendejada, no sé, H, B, D, T, H, H, L, O, L. ¡No sé! ¡Pero comenten algo! ¡Ah!